energía para la vida alimentar el planeta para usted el agua hay que llevar el agua al sara a la mongolia exterior el agua el elemento fundamental para la vida y el agua dulce que no se vaya al mar que no se pierda tanta agua dulce así que el remedio es el agua se quiere solo si hay necesidad de cambiar este capitalismo si no cambias vos no cambia nada con las relaciones de producción y distribución habrá que cambiarla pero es más importante el cambio cultural porque si no cambia el hombre no cambia nada perdona la última la última